Hey que tal gamers, yo soy Monty, dado que un puñado de ustedes me dijeron que activase la opción de unirse en el canal, al fin lo haré, ya tengo las recompensas y las insignias para los miembros del canal y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tomé mucho en cuenta el comentario que hizo Alonso 23, el dijo que de activar la opción de miembros me asegurase de que fuera accesible para todos y eso fue lo que hice, los precios son muy bajos, la recompensa más grande no supera los 50 pesos o los 3 dólares para que nos entendamos todos. Pero bueno, dejemos la guáguara y vamos a las recompensas. Patapón Warrio Este es el nivel básico y tiene un costo de 9 pesos mexicanos o 0.41 centavos de dólar, en este nivel se desbloquean los semuyes especiales del canal y se te atorgará una insignia de lealtad que irá evolucionando cada que mantengas tu suscripción en este nivel o cualquier otro mencionado aquí, además tendrás una mención especial al principio de los videos. Rarepon Warrio Este es el nivel avanzado, tiene un costo de 19 pesos mexicanos o 0.87 centavos de dólar, suscribiéndote a este nivel desbloqueas automáticamente las características del nivel anterior, la ventaja de este nivel es que en los streams serás tomado en cuenta por encima de los demás jugadores que no sean miembros, eso sí, entre miembros de este mismo nivel deberán esperar su turno para jugar o darle lugar a otro jugador. Ultimate Patapón Con esta suscripción desbloqueas automáticamente las recompensas de los niveles anteriores, tiene un costo de 49 pesos mexicanos o 2 dólares con 23 centavos, este nivel no tiene nada en especial, solo es como una ayuda extra la cual me puedes brindar. Ahora, los precios también son accesibles ya que las recompensas no son la gran cosa, podría haber puesto un chat de discord para miembros pero no soy muy activo ahí, quizás hubiera funcionado para los streams. Y ahora que lo pienso, eso debería haber sido mejor, pero no importa. Al suscribirte a cualquier nivel obtendrás las siguientes insignias que irán cambiando conforme lleves más tiempo pagando esta suscripción. Aquí la línea evolutiva de las insignias. ¡Gracias! 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 Dejando su like en los videos, dejando un comentario, activando la campanita o estando en los directos, me ayudan muchísimo. De verdad, no saben cuánto ayuda eso para el canal. Si bien los niveles tienen preferencias en los streams, les aseguro que nada cambiará para todos aquellos que no puedan pagar esta recompensa. Esto es todo por ahora. Espero que sea de su agrado. Sin nada más cargar, yo soy Montic y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.